buenos días bueno me acabo de enterar que chenique está en el hospital y yo de eso no me alegraré nunca incluso aunque seas tú que te has metido conmigo mil veces y me has llamado nazi nosotros somos mejor persona que tú y eso de aquí a la luna ahora bien tengo una pregunta ha sido a la pública o ha sido a la privada dinos algo que te queremos enviar un ramo de ortigas que te mejores pequeñín muchas gracias por ver nuestro vídeo suscríbete dale al like y no te olvides de darle a la campanita